hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de transformers new age h 41 jones o quiero decir pitch convert y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver las diferentes imágenes de esta figura de jones o quiero decir beach camber y bueno acá podemos verlo en su modo robot acá podemos ver en su modo robot tanto delante como detrás acá podemos ver las poses de batalla que tiene esta figura y acá podemos ver el modo alterno de este jones o beach camber que como sabemos es un buggy de playa vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno esto no es esto no es absolutamente nada son son imágenes que nada tiene que ver con transformers y bueno bueno esa eran todas las imágenes que esa eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao